Esta es la forma más fácil de hacer una piedra artificial. Aquí te enseñaré paso a paso cómo hacerlo de la manera más correcta. Ya que marcamos el área a trabajar y hacer nuestra revoltura, empezamos a forrar nuestro muro. Con mucho cuidado hasta dejarlo completamente cubierto. Con una capa como de centímetro aproximadamente. Con polvo desmoldante cubrimos nuestra estampa. Eso para que no se nos pegue en el cemento fresco. Fíjate cómo se ve. Perfectamente la textura que estamos aplicando. Hacemos que se vea muy agradable, espero y aprendas ya que esto es realmente muy sencillo y fácil aparte que te divierte mucho. Con otra estampa más rústica. Hacemos unos efectos increíbles que nos ayudará a hacer esto más interesante. Claro que estamos haciendo una piedra. La magia de nuestra estampa nos ayudará mucho. Con una pequeña cuchara empezamos a remarcar poco. Y al usar nuestra imaginación, esto lo haremos aún más increíble y realista. El arte de tallar. Imitar una piedra artificial es fascinante, increíble. Ahorita te explico el por qué. Es increíble. Aunque no lo creas, fíjate que para que esto resulte debes de estar muy concentrado en lo que estás haciendo. Tu mente solo debe pensar en lo único que estás haciendo, una piedra artificial. Eso es la clave. Solo debes pensar en una piedra. Los detalles son muy importantes para nuestro proyecto. Tienes que estar muy seguro. Es la clave para en buen trabajo no tengas miedo al éxito. Las piedras artificiales es arte impresionante. Y muy agradable. La sensación de compartir con nuestro objetivo es importante para el diseño de nuestro proyecto. Nosotros hacemos piedras artificiales en los siguientes lugares. Como son cascadas, lagos artificiales, jardines, parques naturales, puentes, albercas, salones de eventos, parques infantiles, muros, parques acuáticos, etc. Ahorita hacemos una fuente de dos caídas de agua. Y una cascada creo que este proyecto como todos nos quedará genial, ya que nuestra experiencia nos ayudará mucho a ejecutar dicho proyecto. Aquí estamos mostrando una piedra. Te invitamos a suscribirse con nosotros y entérate cómo nos quedará el proyecto completo. Lo subiré desde el principio hasta terminar para que aprendas con nosotros. Así queda nuestra piedra artificial. Te mando saludos y gracias por compartir. Hasta la próxima.